Hoy quiero mostrarte algo realmente fascinante. Voy a enseñarte cómo funciona el indicador SuperTrend porque es considerado uno de los mejores para identificar tendencias. Y lo más emocionante de todo, cómo convertirlo en un bot de trading con la ayuda de la inteligencia artificial. Si alguna vez te has sentido perdido a la hora de saber cómo entrar o salir de una operación o si te abruma la cantidad de indicadores y estrategias que existen, en este vídeo descubrirás una herramienta sencilla y poderosa que podría marcar la diferencia en tu operativa. Te contaré la teoría básica, te mostraré la pantalla para que veas la configuración paso a paso y además te revelaré cómo la IA puede revolucionar tu manera de operar en los mercados. Así que, si estás listo para llevar tu trading al siguiente nivel, vamos a empezar. Y también decirte, este indicador no está en MetaTrader 4, que es la plataforma que solemos trabajar. Así que te voy a enseñar cómo convertimos ese indicador, pues cómo lo implementamos dentro de MetaTrader y después, como le decimos a ChatGPT, que se alimente de ese indicador para tener nuestro bot de trading, nuestro asesor experto para MetaTrader. Así que, ¡empecemos! Advertencia de riesgo. El trading conlleva riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro. Vamos ya a empezar y primero quiero explicarte en qué consiste este indicador, el supertren. Como sabrás, existen multitud de indicadores técnicos, pero muchos se quedan cortos cuando se trata de seguir de cerca el movimiento del precio y especialmente saber distinguir cuando una tendencia comienza a terminar. El supertren, en cambio, se diseñó para mostrar la dirección de la tendencia de forma muy visual y clara. La línea del supertren se mueve por encima o por debajo del precio y cambia de color según la tendencia sea alcista o bajista. Para ti, que estás buscando un indicador sencillo, pero a la vez potente, el supertren puede convertirse en tu mejor aliado a la hora de tomar decisiones de entrada y salida. Sin embargo, hay un problema que suele surgir con todos los indicadores de tendencia. ¿Cómo sé que no estoy entrando demasiado tarde? ¿Cómo evitar salir antes de tiempo y perderme los movimientos de esa tendencia? Vamos a hablar de la configuración básica de este indicador. El supertren se basa en el valor de los ATR, Average True Range, que sirve para medir la volatilidad del mercado. Ajustar los periodos de ATR y el factor multiplicador te permite afinar la sensibilidad de este indicador. Cuanto más bajo sea ese multiplicador, más sensible será el indicador a cambios en el precio, lo que puede provocar más señales falsas. Cuanto más alto sea, en principio hay menos señales falsas, pero tendrás menos oportunidades y puede ser que entres tarde. Ahora es muy importante recordar que ningún indicador es infalible. El supertren, por muy bueno que sea, también puede darnos señales tardías o generar entradas falsas y pérdidas como cualquier otro indicador. Por eso es importante optimizar y gracias a convertir el indicador en un bot podremos ajustar los parámetros que mejor funcionen. Mira, vamos ya al ordenador y lo vemos todo en la práctica. Bien, lo primero que tenemos que hacer es detectar dónde está el indicador supertren. Lo que sucede hoy es que el supertren, pues en MetaTrader 4, que es donde solemos trabajar, no lo tenemos. O sea, no hay en ninguno de los indicadores de toda la lista que tenemos, por defecto en MetaTrader 4, no viene este indicador. Y hoy precisamente os voy a enseñar qué sucede cuando queremos trabajar con un indicador que no viene. Primero lo que vamos a hacer es instalarlo en MetaTrader. Después, utilizar un bot de trading que se enlace con este indicador. Pero lo primero es, pues, un indicador como, por ejemplo, en el TradingView, que es otra plataforma, lo encontramos fácilmente. Supertren, que es una manera de detectar tendencias que no es por media móvil, sino por indicador ATR. ¿Veis? Es este tipo de indicador que nos va marcando, pues, la tendencia alcista en verde o roja, o sea, alcista en verde y roja para bajista. Entonces, este indicador, por defecto, no está en MetaTrader. ¿Qué podemos hacer? Lo primero es buscarlo en Google. Entonces, abrimos una pestaña y decimos Supertren, Moving Average, MT4. El primer resultado, si es un indicador que está gratuito, pues, es este. No conozco la web, ni me pagan, ni nada. Pero aquí vemos que hay la versión, no tiene la nube, simplemente hace la raya roja y verde, pero no necesitamos, es un tema solo estético. Para nosotros nos da igual. Aquí explica, pues, dónde serían las señales de compra y venta. Si el propio indicador fuera una estrategia, nosotros lo que hacemos es cruzarlo con otro. Aquí los parámetros que tiene y aquí ya lo podemos descargar. Entonces, os dejaré en la descripción del vídeo el link a esta página, donde está muy bien, os explica, y ahí la descarga, pues, gratuita. Una vez descargado, es un fichero comprimido. Tenéis que tener el Winzip para extraerlo todo. Extraemos todo y ahora, en descargas, pues, ya tengo estos dos elementos aquí. Files e indicadores. ¿Qué tenemos que hacer ahora para tener este indicador, no en TradingView, sino en MetaTrader 4, que es donde solemos trabajar? Pues nos vamos a archivo, abrir carpeta de datos en la MetaTrader y buscamos las mismas carpetas. Están dentro de MQL4. Una es Files. Aquí en Files ponemos lo que está en Files, lo ponemos en Files de MetaTrader. Entonces, entramos a Files, copiamos este elemento y lo pegamos en el Files de MQL4. Volvemos a Trar y la otra carpeta es indicadores que hay dos. Es importante que el indicador, si lo hacéis con otro que no es el SuperTrend, tenga el punto EX4, sino no podréis acceder al código y eso dificultará convertirlo en un bot. Ahora, nos vamos a Indicators y pegamos. Se pegó aquí, es MQLTA MT4 SuperTrendLine. Ok. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues, comprobar si está. De momento tenemos que actualizar y ahora ya sí. Al actualizar ya lo podemos ver aquí. Una manera de añadir el indicador al gráfico es arrastrar directamente desde el navegador. Aquí están los parámetros, colores, si queremos cambiar el color, el grosor de la línea pues se puede hacer y aquí tenemos ya el indicador en nuestro MetaTrader. Esto es el primer paso. Aquí no hay IA, no hay nada especial, pero de momento ya hemos conseguido que un indicador que no está en MetaTrader lo tengamos en MetaTrader. Lo hemos instalado y añadido a un gráfico. Ya ves que aparece la línea verde y la roja como sucedía en TradingView. si queremos ajustar los parámetros botón derecho en la línea y aquí tenemos pues el nombre que tiene este indicador y todos los parámetros ajustables. En la página web de descarga explica qué es cada parámetro por si os interesa después para la optimización. Hoy en este vídeo pues como es corto voy al grano y no entraré en esto. Verás que parte de una TR eso es interesante porque casi siempre definimos las tendencias por media móvil y es una alternativa interesante. Entonces es importante pues experimentar optimizar para encontrar la optimización que hace que el indicador pues funcione mejor en cada caso. Entonces lógicamente este indicador no queremos estar entrando y saliendo por el solo solo nos identifica la tendencia. Entonces ahora qué haríamos pues nos vamos a herramientas a editor metacuotes lenguaje se abre el metacuotes en archivo abrimos y qué es lo que tenemos que buscar pues en indicators mql4 el indicador este de aquí entonces podemos abrir este indicador y hacer control a para seleccionarlo para seleccionarlo todo y control c para copiar y ir a chat gpt ahora mismo estoy en la versión del gpt es creado por código trading mql4 se ha creado por mí que utilizan los alumnos esta versión está solo disponible pues para los alumnos ¿qué es lo que puedo hacer? puedo decirle tengo este este indicador en mql4 te mando el código y le hacemos control v para pegar el código quiero que crees un bot de trading para metatrader4 con lenguaje de programación mql4 esto es el prompt que le estoy lanzando que trabaje con que trabaje con este indicador para las tendencias y otro indicador para el gatillo de entrada que te dejo elegir a ti o sea le dejo elegir el indicador y finalmente para el stop loss itp utiliza un indicador de volatilidad y un multiplicador para la distancia ya estaríamos o sea este sería el prompt base de una estrategia que utiliza tres indicadores uno para la tendencia otro para el gatillo de entrada y otro para la colocación según la volatilidad del stop itp pero le estamos forzando que utilice un indicador que no está en metatrader que es este que mando aquí entonces ten en cuenta el nombre que tiene el indicador en metatrader cuatro para que comunique con el asesor experto que es el asesor experto el bot entonces ahora le lanzo este prompt y ya se está poniendo a crear el bot de trading pues supertrain rsi expert advisor usa supertrain para tendencias y rsi para entradas pues aquí ya nos dice que para la entrada utiliza el rsi para la tendencia el supertrain y finalmente el atr que es lo más habitual cuando le damos libertad para el cálculo de distancias de stop itp una vez termine de redactar todo este código si os fijáis el indicador no está dentro del código sino que va a comunicar y es importante que tengamos instalado primero el indicador si no no nos va a funcionar cierro el metaeditor y aquí acabo 100 líneas número redondo y nos vamos ya a colocar en metacotes lenguaje como colocaríamos este bot que hoy en este vídeo es lo que nos incumbe ponemos en el metaeditor asesor experto el nombre del bot pues lo tenemos aquí supererse expert advisor entonces que haga ese nombre que ha propuesto el propio chat gpt y finalmente copiamos aquí en copiar lo que es el código y lo pegamos ahí mismo pegar ahora compilamos y vemos que hay algunos errores para ser exactos siete ¿cuál sería el siguiente paso? copiar volver a chat gpt y decir redacta de nuevo el código a ver el código corrigiendo estos errores que salen al compilar y le pego los errores ahora se pondrá a redactar ¿veis? va línea por línea otra vez redactando todo lo que es el código y solucionando pues en principio los errores que estaba dando vemos que ya está terminando y copiamos ahora lo que hacemos es eliminar el actual código pegar el nuevo cambia un poco el número de líneas y compilamos ya no hay errores ni warnings la segunda ya ha ido bien y ahora si quisiéramos poner pues este bot importante tener en el gráfico el indicador para que no dé fallos ahora vamos a la lista de asesores expertos que es esta pestaña de aquí actualizamos y por el nombre de SuperTrain RSI Expert Advisor arrastraríamos al gráfico si queremos tenerlo en este gráfico y aquí tendríamos los parámetros funciona a través de este indicador si aquí nos engancha el indicador correctamente porque está mal el nombre se puede cambiar y después tenemos los periodos de RSI los periodos de ATR y ya está no tenemos los parámetros de este indicador ¿por qué? porque estos parámetros si aceptamos si los quisiéramos editar se editarían desde este indicador aquí sí que tenemos aquí vemos el prefijo y aquí podríamos editar los parámetros de este indicador y al siguiente paso sería pasar a hacer pruebas en el probador de estrategias poner el bot en funcionamiento etcétera es una cosa que en el aula virtual de esta semana con los alumnos de trading en chat GPTI ya he hecho hemos profundizado hemos dedicado toda el aula virtual a hacer esto que aquí solo hemos hecho pues una pincelada rápida de lo básico ya los siguientes pasos de comprobar que todo funciona bien corregirse a errores optimizar etcétera pues serían los que vendrían pero en este vídeo de YouTube pues es una pincelada rápida si te interesa profundizar mucho más ya sabes que en la formación trading con chat GPT a NIA pues ahí puedes hacer todo con mucha más profundidad y ver los pasos que vendrían a continuación y mira ahora que ya sabes cómo funciona el supertrain y has visto lo fácil que resulta automatizar estrategias con la ayuda de chat GPT ¿te imaginas poder llevar esto al siguiente nivel? pues como ya te he comentado aquí es donde entra en juego trading con chat GPT a NIA en este programa formativo profundizo mucho más en el desarrollo de bots de trading al uso de diferentes indicadores y cómo sacarle verdadero partido a la inteligencia artificial para que tus estrategias estén más ágiles y precisas este curso está diseñado para que incluso si no tienes conocimientos de programación o experiencia previa en trading puedas comenzar a crear y probar tus propios sistemas automatizados partiendo desde cero en esta formación te explico paso a paso cómo configurar optimizar y testear tus bots para que entiendas exactamente lo que está ocurriendo en cada operación listo para unirte a la revolución del trading con NIA te dejo el link en la descripción y también aquí en pantalla no te pierdas esta oportunidad única de descubrir cómo la tecnología puede cambiar por completo tu manera de operar en los mercados espero que este vídeo te haya inspirado a explorar indicadores como el supertren y la posibilidad de automatizar tu trading con la ayuda de la inteligencia artificial gracias por quedarte hasta el final si te ha gustado déjame un buen like suscríbete al canal si todavía no lo estás y por supuesto pues accede a la academia de trading código trading punto com hasta la próxima advertencia de riesgo el trading conlleva riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro